Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, muy buenas. Aquí estamos los Amigos del Fútbol, su servidor Jesús Mite, a mi derecha el licenciado Leonardo Mora, a mi izquierda el licenciado Gabriel Pacheco, grande licenciado. No se olvide, por sobre todas las cosas más allá del título, estos son Grandes Amigos del Fútbol, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Jesús. Qué gusto, ¿ah? Gabriel, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes y qué tal, qué gusto saludarlos a todos en esta tarde de Amigos del Fútbol. Sí, señor, ¿no? Cuestiones de temperatura, hace que estemos un poquito más pegados, a pedido de Leonardo Mora que va a saludar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está mi estimado Chucho? Aquí en este programa improvisado, podemos decir, la intención era no dejar pasar por alto la novedad futbolística de nuestro país, que es el paso a semifinales del Barcelona. Creo que esa era la intención, esa es la intención de aprovechar estos minutos a través de las redes sociales y hablar un poquito de lo que fue ayer la gran victoria. Algunos le llaman hazaña, yo no lo llamo hazaña porque para mí Barcelona demostró en el primer partido que tenía equipo para conseguir la clasificación, hazaña se llama cuando tú estás en desventaja. A mí me parece que en lo futbolístico Barcelona no estuvo en desventaja. ¿Cuándo es hazaña? O sea, ¿cuándo, hasta dónde se puede llamar hazaña? No, pues hazaña eso... Bueno, porque para mí tampoco es una hazaña. No, no es una hazaña, no es una hazaña. Hazaña es cuando el equipo, muy bien lo estaba definiendo Leonardo, ¿no? El equipo nuestro va en desventaja. Es el equipo chico ante un grande, un gigante o de repente no va contra un gigante, pero sí contra un equipo que se ha reforzado de una manera bárbara y que es un... y como dueño de casa tiene una gran fortaleza mental, física y entonces con un entorno que lo pueda amilanar al equipo nuestro. Ahí se puede decirlo y que contra todo eso, un equipo nuestro, se supone, es una hazaña. Pasó en otros tiempos cuando nuestro Barcelona, sobre todo, era... todavía no era el gran gran Barcelona a nivel continental y registra en la historia algunos logros importantes que se los denominó hazaña. No, no, hoy en día no. Y el Santos, creo, no sé lo que vayan a decir ustedes, ya en el partido aquí en Guayaquil, había demostrado de que si se lo... si el técnico Almada y los muchachos sabían bloquear sus movimientos, era más vulnerable que Botafogo o que Palmeiras. Estos otros equipos brasileños dejaron una mejor imagen. Ya este Santos aquí en Guayaquil ya nos anunciaba que no iba a ser tan cuco como dueña casa. Más con las bajas que tuvo, ¿no? Dos bajas importantes que creo que termina pesando en el juego del Santos. La de Lima, sobre todo. Claro, Lucas Lima, que era el jugador que le maneja el medio campo, que retiene un poco la pelota, que era algo que yo me imaginaba ayer. El Santos con la ventaja de ese gol que había conseguido acá en Guayaquil, quizás un resultado injusto el que se llevaron, pero con ese gol, ¿cómo lo defiendes? Con la tenencia de la pelota, pero vimos a un Santos que inició con ganas, pero que poco a poco le dejó cancha y espacio, pelota, a Barcelona y este le terminó haciendo mucho daño y si no se puso rápidamente en ventaja el equipo de Almada fue por esa falta de definición de la cual sufre mucho. Ahora, muchos después del partido destacan el gol de Alves, la precisión como llega, la certeza de su cabezazo, pero yo aparte de eso, y lo comentaba con amigos y colegas, yo aparte de eso destaco la jugada previa, el buen centro de Erick Castillo y ojo que Erick Castillo se entra con izquierda pasando por alto, pasando por alto, que usted es amigo personal, me consta, él es amigo de la culebra, eso es bueno que la gente sepa. Es más dentro que él le puso la culebra. No, se lo puso el amigo Jorge Navarro. El Cosa Navarro, Salombracoco. Lo cierto es que, eso yo destaco aparte del gol, que Erick Castillo como en pocos partidos tiró un gran centro con una precisión, repito, de zurda y él no es zurdo, es el derecho, lo hace tan bien que se le facilita, se le facilita el trabajo a Alves, llega muy bien y el resto es de él. No, los cambios estuvieron bien, porque el flaco medio loco que es este Ayubi, también Ayubi, o sea, Marquitos hizo, para mí sí hizo un partido bueno y el otro fue Esterilla, Esterilla que nos venía desviendo, pero Esterilla no estuvo más. Desde la parte táctica creo que termina siendo muy bueno lo de estos dos jugadores, pero ya en cuanto a la función ofensiva le quedaron debiendo. Ahora, aparte del buen centro de Castillo, también la presencia de Alves, porque en el partido acá en Guayaquil y en varios pasajes del partido de ayer, Alves estaba demasiado fuera del área, demasiados metros retrasados. Pero era la presión, Gabriel, de saber que estaban en desventaja y tenían que buscar el gol. No, pero le repito que también jugó así acá en Guayaquil. Y no es una posición lo necesitaba, es porque Alves tú lo necesita. Y hubo antes, antes del gol hubo un par de centros que precisamente a él lo toma muy retrasado. Faltó el 9, hubo una de esas jugadas es la de José Ayodí, cuando la presión ingresa tira al centro y el que llega es Damián Díaz. Díaz, que no alcanza a toparla y después el rebote para Marcos Peicedo. Pero se necesitaba el 9 allí justamente donde apareció Alves con buen cabezazo, adelantándose el defensa, no sé si por allí ellos pensaron que estaba Oksai, un poquito apretadito. No, no estuvo, claro. Pero bueno. Apretadito como estamos nosotros. Sí, estamos apretaditos. Aprenderito, le estoy sintiendo algo raro atrás. Oye, tranquilo. Ay, pero todo es Leonardo. Con razón me sentí incómodo. Bueno, yo no sé cuántos minutos vamos a estar con. ¿Cuántos minutos se da cuenta que tenía eso ahí? Sí, seis minutos dando, imagínense. ¿Cuántos minutos más vamos a estar con los seguidores? Yo quiero decir algo para terminar. Porque decirles que vamos a tener estas apariciones, es una prueba. Fantasma. Y van a haber unas dos pruebas más, son apariciones de periódicas que vamos a tener aquí en este canal. Y también vamos a estar haciendo casting. Claro, vamos a hacer casting, sí. Al estilo de... Sí, sí, sí. Todos serán los amigos del fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. En una de esas nos pegamos un riberazo también con mucho respeto a la gente. Tranquilo, pero porque no solamente porque tiene que haber solo chicos, tiene que haber chicas, ¿no? Tiene que haber chicas, ¿no? Y si hay chicos, él se encarga de... Se encarga de que usted los atiende. Usted los atiende. Usted las atiende a las chicas. A las chiquitas le pita también. Yo, a las no tan chicas, a las señoras. A las... Porque puede venir a las señoras también. A las señoras. Sí, sí, señoras, señoras, sí. Así que... Yo le quería decir antes de terminar. De... Sí. El árbitro definitivamente... No es que fue un desastre, pero no fue su mejor partido. No, no. Para los dos lados. Exactamente. Para los dos. Para los dos lados se equivocó. Deicto Carrillo. Como árbitro localista. Árbitro malo y localista. Lo ve. Loca. Lista. Loca. Lista. Lo es, señoras. Ustedes se deben afijar siempre en esos detalles. Oiga, pero me parece que más... No sé si decirlo, perjudicó al santo. Con eso del tiempo. Claro. Con eso del tiempo. Oiga, sinceramente, eran ocho, nueve minutos. Claro, tranquilamente. Con Vailo, bueno, allí era totalmente normal. Y el penal también sobre Alves. En el primer tiempo, ¿no? A mí me pareció que eso. Sí, sí, sí. Primero falta fuera. Ahí nada que... Pero la falta, la jugada continuó ahí. Lo vuelve. Lo vuelve. Y sí, pues, le cruza. Pero siempre, a ver, de acuerdo a los árbitros, se pita la primera falta. Y la primera falta fue fuera de área. Pero la jugada continuó. La jugada continuó. No pita nada antes. No, no. Yo la verdad que lo he revisado, para mí no hay pena. Ni en la primera ni en la segunda. No en el segundo. Este, ¿qué le decimos a los seguidores? Pero así se equivocó el árbitro. ¿Qué le decimos a los seguidores de esta cuenta? Que no usen drogas. Que hoy aparece... ¿Cómo? Que no usen drogas. Sí, eso es bueno. Y que usen condón. A ver, esto... Claro, bueno, dígale. O sea, lo que acaban de decir los compañeros ya me quitó lo que les iba a explicar. En realidad, somos periodistas deportivos, en mi caso de muchos años, en el caso de ellos años recientes, pero que no vamos a tener la formalidad de esa clásica de muchos. No, 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 vamos a hacer como les gustaría a ustedes, en su casa, en su barro. En una de esas nos sacamos la ropa. Hoy lo hacemos en esta casa, hoy lo hacemos en este lugar de la casa. La próxima la podemos hacer en esta misma casa, en un extremo, en la cocina, en el patio. Y después, estos tres amigos del fútbol van a llegar a lugares que ustedes no se lo imaginan. Podemos estar en su casa, en una de esas, en su barro, en su casa, en su local comercial. Así que es tan solo un adelanto de lo que hemos preparado en los amigos del fútbol. Hoy estamos saliendo aquí en la cuenta también de Cancha Ecuador, la cuenta YouTube, y también en la cuenta Twitter, ¿no? En la cuenta Twitter, nosotros vamos periódicamente a hacer esta emitencia. Pero bueno, hay algunos proyectos que los vamos a seguir manejando a través de las redes sociales, pero estos tres amigos del fútbol los van a ver bastante rápido. No son los tres mosqueteros. No. Y los tres chanchitos. Son los amigos del fútbol. Él es Leo Mora, conozco. ¿Qué río, algo más ya para decirle a la gente? Sí, esperamos contar con su sintonía en el resto de los proyectos que tenemos acá, los amigos del fútbol. Nada más. Nada más, nos vamos. Espídense una vez más. Un beso. Chao. Auf Wiedersehen. Chao. ¿Qué? Auf Wiedersehen. Es alemán, en serio.